Está con una especialista y nos va a explicar en detalle qué es lo que ella cocina y si eso está bien. Porque hay muchas dudas en ese tema. También, Cintia, a veces uno puede pensar que prepara algo rico y es nutritivo, pero nos equivocamos, ¿no? Partner, pero no te laves las manos, ¿ah? Tienes que venir también por aquí porque el tema me encanta. Dime qué cocinas, ¿no? Y te diré si está bien o no, qué comes. Porque eso es importantísimo. Tenemos aquí muchísimos alimentos que muchas veces los sazonamos y terminan y dejan de ser saludables, ¿cierto? Estamos con Claudia Agüero, nutricionista especialista en el tema. Claudia, como siempre, bienvenida al día. Muchas gracias. Y cuéntanos, por ejemplo, ¿no? Comenzamos a ver por el plato de allá. ¿Qué te parece si le invitamos a Lucho, que es experto en ensaladas? Lucho, venga para aquí. Experto en ensaladas, qué buena. Él sabe. Yo sé que lo has dicho porque eres mi amiga. Mi partner cocina muy rico, hay que decirlo. Pero algún día nos invitará Claudia porque no invitan ese tiempo. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto que estés con nosotros. A ver, qué buena mesa. Sí, claro que sí. Principalmente lo que he traído aquí es algo que muchas veces a los peruanos nos falta a la hora, sobre todo, del almuerzo, que son las verduras, las ensaladas. Hay que saber que es muy diferente, ojo, una verdura, por ejemplo, sancochada, la clásica ensalada, ¿no? De vainita, por ahí con brócoli, a una ensalada fresca que puede tener, por ejemplo, tomate. Ya que la cantidad de vitaminas, minerales, van a estar más concentradas en un alimento fresco. Ah, mejor es el fresco. Mejor es el fresco. Ah, por ejemplo, si cocino, no, porque en mi casa a mi pequeñito a Sebas le encanta el brócoli y a veces se lo damos en ensalada, pero a veces es sancochado. Y como que un saltado de brócoli con su pollito. Con su pollito. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí podemos hacerlo. En el caso de brócoli, lo que se recomienda no es sancocharlo mucho, sino justamente saltearlo. O como se conocen técnicas de cocina, que es blanquearlo. El agua bien caliente y le damos unas cuantas pasaditas y ya está. De esa manera conservamos mejor los nutrientes. Porque si lo sancochas mucho, ¿qué pasa? Perdemos muchas vitaminas que se pierden en el vapor y otras se quedan en el agua. Oh, mira, nosotros los récordes. Y para términos prácticos, a ver, ¿qué es sancocharlo mucho? ¿Cuánto tiempo? Porque, por ejemplo, uno dice mucho puede ser un minuto, mucho puede ser 30 segundos. Si tomamos de ejemplo el brócoli, lo que podemos hacer es pincharlo con el tenedor y que pueda pasar suavemente, pero no al punto que se desborote todo, ¿no? Todo el alimento que lo vemos ya, que se hace como una partida. Claro, que se salieron incluso como las ramitas. Que se desarma ya. Que se desarma, exacto. Ahí está muy cocido, ahí ya definitivamente las vitaminas, minerales ya se pervieron. O sea, cuando está en el punto de que puede pasar el tenedor suave y listo. Apagamos, quitamos del agua porque si no se sigue cocinando y ya lo podemos emplear para un saltado. Qué buen dato. Lo podemos emplear para comerlo directo, el pequeño con limoncito, sal solito. Perfecto. Y ya está sin ningún problema. Ahora, cuando hablamos de otros alimentos como, por ejemplo, el tomate o puede ser la zanahoria en crudo, también ralladita, por ejemplo, podemos emplearlo y podemos comerlo desde el año de edad. Los niños pueden comerlo sin ningún problema y la recomendación es que sean crudos. ¿Por qué? Por ejemplo, el tomate tiene un antioxidante muy importante que ayuda a la piel, ayuda al cabello, ayuda también a proteger el corazón. Y lamentablemente, si lo cocinamos, se da todo. O sea, si como siempre hago interdiario, mi ensaladita de tomate me ayuda al cabello. Claro que sí, muy importante. Y para tener el corazón fuerte también. La zanahoria, que se habla mucho, por ejemplo, para la vista, también tiene ese detallito, que si nosotros lo zancochamos ya no va a tener la misma carga de vitamina A que nos va a beneficiar. Lo recomendable es rallado, por ejemplo, en tu ensalada. Puede ser en un pancito, si queremos de repente comer con pollito, podemos rallar la zanahoria también y lo acompañamos. Ah, claro, con tu pollito, buenazo. Y ya está. Y en el tema, por ejemplo, de los aliños, o sea, ¿qué es lo que recomiendas? Porque a veces hacemos, o sea, podemos tener la verdura, todo bien, cumplimos, pero le metemos un aliño, pero que tiene un saborcito de más carrito, ¿no? Yo soy la cabrera de sopa. Eso es cierto. Muchas veces, por ejemplo, si hablamos de un bol de ensalada fresca, nos va de alrededor de unas 25 o 30 calorías. Nada. Caminamos solito en el set y ya lo utilizamos, el cuero. Pero muchas veces el aliño puede tener unas 500 calorías cuando empleamos, por ejemplo, mayonesas, medio pote de aceite. Entonces, lo recomendable es que sea un poquito para darle sabor. E incluso hay ciertas salsas, por ejemplo, tengo pacientes que hacen su salsa al pesto y le ponen encima de su ensalada la salsa al pesto. Tiene un sabor diferente, agradable, nutritivo y no le estamos dando esa carga de calorías que sí le damos cuando le ponemos la clásica mayonesa o estos aceites. Pero ese aliño es rico, pues. Claro. Pero no podemos abusar, mejor dicho. Claro, no podemos abusar. Una cucharada, de repente, de ese tipo de aliño y mezclarla bien las verduras para que tenga un saborcito, pero no llenarnos de esas calorías. Y otro tema importante, que ahora la ciencia lo dice, es comer las verduras primero. Primero. Primero la ensalada y después tu plato de fondo, tu seco, tu arroz con pollo, lo que quieras, pero primero la ensaladita. Ah, eso es buenísimo, porque, por ejemplo, siempre sabíamos que se mezclan las menestras con las verduras, ¿no? Porque así absorbes más los nutrientes. Los nutrientes, eso es cierto. Y entonces siempre lo comía yo mezclado, ¿no? Al costadito. Al costadito. Pero me recomiendas primero, entonces. Sí, lo que podemos hacer en el caso, por ejemplo, que nuestro plato tenga menestras, nuestro pescadito, para ir tu arrozito y tu menestras. Primero comemos la mitad de la ensalada, primerita como entrada, y la otra la podemos combinar con las menestras sin ningún problema, porque es cierto, todas las menestras necesitan vitamina C. Y la mayoría de verduras crudas son ricas en vitamina C y ayudan a absorber el hierro de estas menestras. Perfecto. Gracias, Claudia, lo máximo. Contundentes los consejos de Claudia. Muchas gracias, Claudia, lo máximo. Hay que seguir aplicando. Mientras tú vas observando. Hoy día ya tiene que hacer una ensalada. Lo que vas a cocinar, Claudia Lucho, los invito a ver la siguiente imagen, porque ya se han acabado las mascarillas.